¡Suscríbete al canal! A ver si lo matan. Y vamos a ver si nos toca un alma decente por aquí. Un alma decente. Tenemos esto. Y bueno gente, vamos a jugar con este skin. La skin de ninja, como ya saben que la tengo. Vamos a ver. Aquí tenemos 4 bolas. Y primero vamos a matar. A ver si podemos matar a lo que tenemos aquí antes de explicar las cosas. Aquí lo vi. Y tengo las armas más. Ok, me han robado la kill. ¿En serio soy tan malo? Uy, pelea de mancos, pelea de mancos. El manco, el manco viene con eso. Uy, lo matamos antes de que nos chupe. Bien, ahí, 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 ahí. El loco venía con esta arma a chuparnos directamente. Vamos a ver. Uy, este tenía perfecta. Dejamos esa arma asquerosa ahí. Tranquila. Y por aquí tenemos esta legendaria. Nada mal. Dos kills. Y no sé cómo lo maté aquí adentro. Fallé bastante tiro, la verdad. Y encima nos robó la kill. Uy. Creo que están disparando. Bueno, no creo. Me están disparando. Y me noto algo lento, la verdad. Y me pongo aquí gente para explicar esto. Vamos a intentar gente sacarnos una partida interesante. Que la verdad es que está muy chula. Y muchos me dicen que de dónde la saqué. Y esta skin gente la saqué del torneo de Shadow Clash. No es que me la haya gastado en paquetes. No tengo para... O sea, no tengo suerte para esas cosas. Y ni diamante tampoco, ¿no? Pero esta skin gente me la saqué. Lo que sería un torneo de Shadow Clash. Lo gané. Y la cosa era que te daban la skin que tú quisieras, ¿no? Yo elegí esta gente porque... La skin es por dos semanas serias. Y... Como saben, esta skin tiene una misión predeterminada. Uy. Aquí lo cogí. Ok. Esta skin tiene lo que sería una misión para recibir esta animación. Está muy guapa esta animación, la verdad. Y... Y las espadas gente. Entonces... Yo cogí esta para testear. Para ver si me dejan lo que sería la animación y las espadas, ¿no? Así que... Yo cualquier cosa aviso si me la dejan. Por si ustedes ganan un torneo así, pueden elegir lo que sería la skin de ninja. Y así se quedan por lo menos con la espada y la animación. Que oye... Te quedas con algo, ¿no? Y bueno. Al parecer, matamos a todos los que habían aquí. Porque pensé que iba a caer más gente. Como pueden ver, hay unas 5 auroras había. O sea que hay bastante skin. Y estamos en solo versudo. Así que la cosa va a estar buena. Estamos cogiendo materiales con el pico turbo ahí a tope. Miren como me sale ya. O sea, la gente me sale muy, muy rápido. Es que me acostumbro a todo. Creo que vi un bot aquí, ¿no? No. Vamos a ver. En serio no me creo que... O sea, bueno. Ya no hay nadie definitivamente. O sea, está la aurora y todo. Vamos a coger... Vamos a... Me voy a luchar todo esto, gente. Así que van a ver un corte. No me creo que aquí haya gente. Estoy viendo explosiones por aquí. Y no me creo. O sea, vamos a rushar directamente. Y veo un... Miren, aquí hay uno ahí arriba. Que no sé si sea un clon. No parece, ¿eh? No. A este men se le fue el internet directamente. Y el otro está abriendo las casas. Así. Miren. ¿What? Y el otro... Y el otro se... ¿Qué carajo? No entiendo nada. Este se suicidó y el compañero estaba... AFK. La verdad es que... No entiendo lo que acaba de pasar aquí. Miren, miren, miren. Este loco... Lo vi tirándose granada. Pero no sé si se suicidó. O lo mataron. Llevaba un buen loot, ¿eh? No es que llevaba... Cualquier cosa. A ver. Construcciones a nivel 3. Aquí debe de haber alguien recientemente. Uh. Miren, por aquí sigue. Vamos a ir siguiéndole la pista... Para ver si encontramos a alguien. ¡Qué carajo! Imaginen si hubiera una trampa ahí. Me la hubiera comido porque sí, ¿eh? Epa. Ok, ahí veo a uno. Vamos a hacernos la del bot. Ok. Acabo de fallar en los tiros más fáciles de mi vida. Aunque estaba saltando, ¿eh? Así que no eran tan fáciles. Ah, pero ¿por qué todos usan estas armas? Por Dios. Vamos a ver si le corro. ¡Uy! Pero este me cogió altura de una forma. Y construye bien, ¿eh? Cogisto con este tío. Y encima tiene equipo, creo. Hay que tener cuidado con este tío que construye verdaderamente bien. No, es que ni me creo que lo haya matado, ¿eh? Es que ni me creo que lo haya matado. A ver, a ver. Esto está muy intenso. What the fuck? El tiro de revólver que le clavé. El loco tenía vida aún después de la deleteada que le estaba metiendo. A ver, hay otro por aquí. El loco tenía esta arma de fotones y me estaba buggeando tremendamente con el lanzagranada, ¿eh? Ay, otra vez me caigo. Y construía el loco. Y tomaba la altura y nada. O sea, se quedó sin personalizar y seguía subiendo como si nada. ¿Qué? Ah, era un bot. Con razón. Dije, ¿cómo me pegó tan rápido? Sabía que estaba aquí todo. What? ¿Y todos estos bots? ¿De dónde salen todos estos bots? A ver. Nos pillamos esto. Nos pillamos esto. What the fuck? Ahí está. Y vamos a meter pata, la verdad que la zona la tenemos al lado, sí. Eso sí. Pero tenemos que ir corriendo porque si no, no llegamos más. Aquí tenemos a otro. Es bot también. O sea, no sé por qué. Han salido tantos bots aquí. Pero con ese pvp la partida estaría. O sea, no sé. Sería brasilero el loco. Pero vieron cómo construía, tomaba altura en casa. Epa, esto no es un bot. Siempre me confío igual. Siempre me confío igual y no son bots, loco. Eso sí. El headshot que se acaba de llevar, no. No. Miren uno ahí arriba. Tiene paracaídas de noobie. Pero no me voy a confiar. Porque miren ese, ese creía que era bot y... Quien sabe, casi me viola, ¿no? Estos están aquí arriba. Estos están aquí arriba y tenemos que jugarla con cuidado. Que no tenemos escudo encima. Vamos a ver. Se la están dando duro aquí, what the fuck. Hay disparos por todos lados. Miren, 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 miren. Que no me vea, que no me vea. Ok, no me vio. Atento al headshot. Atento al headshot. Se viene, se viene, se viene el headshot. Uy, este sí que tomó altura, loco. Se prepara para el headshot, se viene el tiraco. Opa. Uy, no soy headshot. Vamos a curarnos. Esta vida es importante, aunque no lo crean. Y aquí tenemos más gente, a ver. Oye, estoy tremendo con el revólver, ¿eh? No se dice nada, pero... Uh, los locos bajaron. ¿Eso era un bot? Sí, mirenlo aquí. Estos están aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta partida es casi un solo revólver, como se dice. Vamos a ver. El loco de aquí no sé muy bien lo que hace. Miren, está ahí. Y tiene a su team vivo, o sea, la tengo que jugar bien. Los locos no saben que estoy así. Como se pare, eso sí. Como se pare a disparar y se quede quieto, le voy a pegar un tiro que se va a recordar de mí. Miren, miren cómo va. ¿El otro dónde está? El otro va ahí. No sé si son nubios o qué. ¿Lo intentamos? Ojo. ¡Oh! ¡Oh! Ya paso, paso. O sea, ya. Le pegamos dos, tres tiros de puta madre que ni yo me lo creo que le pegara. O sea, esta partida con el revólver... Está siendo muy rara. O sea, muy improvisada, ¿no? No pensaba ni jugar con el revólver y me ando sacando el trasero. O el nepe, lo estoy dejando sobre la mesa, ¿no? Con el revólver, loco. Vamos a ver qué tenían estos locos. Escudo no tenían. Eso está muy claro, que escudo no tenían porque no le saqué ni escudo, básicamente. Y no tenían un loot decente, o sea, que eran algo nubis. Y 13 kills, ¿eh? 13 kills. Vamos a ver, vamos a ver. Están haciendo trampolines. Estos tienen hasta materiales nivel 4. Ok, aquí me voy a encontrar buenos jugadores. Estos son buenos jugadores. Uno de vida, súper importante, aunque no lo crean. Y creo que me voy a hacer la del bot. Ok, se va. No, no viene para acá. Si no, me hacía la del bot y lo baiteaba, ¿eh? A ver, el loco está aquí. Va a coger la lanzadera. Pero mátalo, por Dios. Fallé muchos tiros, ¿eh? No importa cómo hay que matar a este men, que es muy bueno. Estaba matando a muchas personas. No quiere dejar que lo maten. Es que, o sea, viene... Me viene a rusher con esa vida, what the fuck. Está un tiro y no se cura, ni retrocede, ni nada. O sea, no lo entiendo. Uy, necesito el aguijón. Ahí está. Me viene muy bien para... Ok, aquí tenemos el bot. O sea que... Me quedan dos, nada más. Uy, le están disparando de atrás. O sea que es un... O sea, no son equipo. Y lo mató el de laca. Y uno versus uno, gente. Creo que es un uno versus uno. O no, ¿en serio están los dos vivos? Tienen que venir a zona, ¿eh? Me voy a poner esto. Y tienen que venir a zona. Y están peleando. Creo que voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Tengo que aprovechar de eso. No es que voy. Es que tengo que aprovechar uno, la zona. Uy, muerto este. Cogimos algo de altura. Recargamos. No quiero perder la altura, ¿eh? Pero... Tengo que hacer esto. Ok, está bajo. Lo acabo de ver. Me voy así para tener visión de este lado. No me lo creo. Y le acabo de clavar. Uy, se me rompe la silla y todo, gente. Es que no me creo la partida que me acabo de sacar con este skin, gente. Y encima con el revólver que le estábamos jugando casi full revólver, gente. Ahí nos viene la zona y todo. Es que no me la creo la partida. Bueno, gente. Solo versus dúo. No se pueden quejar. Tremenda partida para la skin. O sea, este skin está brutal. Y no acabamos de sacar a ver cuántas kills. Mejor jugador, supongo que yo. Sí, al principio ahí cuando nos venían con todo eso. Y 17 kills solo versus dúo, gente. Y nada, gente. Si les ha gustado la partida, espero que dejen su like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.